Hola Hola Se los juro que si se escucha una voz eh ¿No? ¿No? Sí, ¿de qué fue? Se escuchaste Sí, se escuchó Súper cerca ¿Pero qué fue? Se escucharon pasos atrás ¿Cómo? Pasos ¿Pasos? Vea ¿Escuchaste? Sí, ¿de qué es? Primero fue de ese lado y luego aquí atrás De ahí sí es como que algo que voy a dar, ¿no? Porque todavía estaba aquí y de repente acá No 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 ¿Y eso ya te lo arañas? Sí, güey. Parece ser que no, pero ya ves que no se ven luego. Y mira, aquí hay una grandota. Cuidado. Es que aquí las telarañas no son como las otras. Aquí sí hay unas arañotas y no se ven. Ya vamos a llegar. Aquí sí está feo, peligroso también. Es para allá abajo. Ajá, vamos a bajar y hacia el fondo está el túnel, güey. Aquí ya me habían pedido que regresara varias veces. Pero pues ya tenía algo de tiempo que no volvía. Entonces, pues vamos a ver. Fíjense, se van a caer porque me tiran a mí también. Aquí está. Como empecé a soplar aquí el aire ya. Está muy potente esa luz. Está soplando demasiado el aire aquí. Demasiado. Déjame cerciorarme que no haya nadie o algo así, que no se esté viendo. Cada cosa que ha pasado aquí. Sí, está chidito el frío. De hecho, aquí también la otra vez habían unos perritos. Pero desde que los vi ya no volvieron a aparecer. ¿Quién sabe qué les habrá pasado? Sí fue raro. Sale, pues ya saben. Nada más hay que estar al tiro, ¿eh? Vámonos. Hace demasiado aire. No, 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 no. Está haciendo demasiado aire. A ver si se alcanza a escuchar los ruidos. Espera. ¿Voy volteando, no? Por cualquier cosita. Se detuvo el aire. Ahora hay que seguir. Por cierto, esta cámara es nueva. Entonces, dígame qué tal se ve de calidad. Me lo pueden ver en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me preocupan los perros, me preocupa que venga alguien con ellos, porque aquí ya hemos encontrado varias cosillas raras. Gracias por ver el video. ¿Nos habrá visto alguien con la luz? No tengo miedo. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Bueno, pues a ver, vamos a seguir. ¿Qué raro? 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 Estoy grabando? ¿Qué raro? 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 Ya sé, a ver. Otro. ¿Estás grabando? Digo, así que agarras tantito la cámara. es que traigo una linterna casi inflarroja bueno esta luz ultravioleta apenas la compre y me da curiosidad a ver que tanta cosa hay aquí tanta cochinada hay aquí de manchas y así me imagino seguramente si debe de haber aquí como varias cosas ah vas a poner la infrarroja si se vería más chido es que no alumbra tampoco tan potente pero vamos a ver no para que le ponga más terror wey al video ah pero no se ve mirada a ver no pero no mames wey ya no viene en contraste tu pon la verde o esa y yo pongo la roja a veces en ese caso nos llevamos las dos rojas no espérate a ver que pasa si a ver que haga como una combinación no verde o a ver pero apagala 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 el reflejo y 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 como si trajeran acá luz LED si si se ve? si a ver quédate así tantito voltea sonríe con los dientes mmm son misanos esta chidita la luz luego la utilizo para unos videos que quiero hacer y grabando en en hoteles de pura porquería solo hay que seguir donde esta mi la perna ¿mejor no ustedes? ¿mejor no ustedes? ¡Muy! ... ... ... ... ... ...